qué tal con otro vídeo desempaquetando cámaras webcam esta vez la pc cámara mini packing perdón no puedo hablar inglés esta cámara pues nos viene así como la ven acá este muy moderna este trae su entrada de audio acá ya trae micrófono incorporado su entrada usb y acá su ganchito para ponerla en la computadora y a poder hacer nuestras videollamadas o estar en clase este espero les haya gustado el desempaquetado esto es lo que trae y pues nos pueden escribir al número de whatsapp 44 0 154 85 o bien buscarnos en facebook o instagram como el logo que te compra la logo gt y ahí hacer su pedido